Si tu objetivo es el descanso y tu hobby la pesca, Hotel Cruce Callasta, un lugar para los que gustan disfrutar de la pesca en un marco de naturaleza y confort. Habitaciones con baño privado, aire acondicionado, especialmente adaptadas para personas con dificultades motrices, pileta, spa, sala de conferencia, salón de usos múltiples y cocheras. Además, salidas de pesca con guía, paseos en lancha y avistaje de flora y fauna. Hotel Cruce Callasta, tu destino para un merecido descanso. Cruce de rutas 1 y 62, Callasta, Santa Fe.